Bueno, son las 11 y 1 minutos y vamos a dar comienzo. Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar sobre Windows Virtual Desktop. Mi nombre es Roy Garbiceño, soy de Venezuela, aunque vivo hace 5 años en Uruguay, y trabajo en Arcano como arquitecto de software y líder técnico. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los participantes por acompañarnos en esta mañana. Algunas instrucciones. Está abierta, está disponible el área de preguntas en el chat, así que por favor pueden ir dejando algunas preguntas ahí, que tenemos dos secciones, o dos momentos, precisamente a lo largo de la charla, una más o menos en la mitad, como a los 25 minutos y otras hacia el final, para responder estas preguntas. Lo otro, y bueno, comenzamos. Antes, quisiera hablar un poco de Arcano, para los que no nos conocen, somos una empresa dedicada a brindar soluciones a medida, dar valor agregado a nuestros clientes. Tenemos 13 años de experiencia con un equipo de unas 110 personas. Estamos ubicados en 5 países, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, con una gran alianza, sobre todo con lo que es Microsoft, y hemos sido reconocidos por Microsoft como partner del año en diferentes oportunidades, siendo la más reciente, precisamente el año pasado, en 2019, con el pleno de partner del año de la TAM. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a empezar primero definiendo qué es Windows Virtual Desktop como servicio. Vamos a hablar de algunos escenarios hipotéticos, donde los cuales el tener implementado Windows Virtual Desktop en nuestras organizaciones puede generar una diferencia y por lo tanto nos puede dar diferentes beneficios. Vamos a ver cómo podemos accederlo, qué herramientas tenemos disponibles y de dónde podemos utilizarla. Vamos a tener incluso una demo bastante corta, sencilla, de demo de virtual desktop, precisamente en nuestro entorno. Esto es importante para nosotros porque consideramos que la mejor forma de explicarle a diferentes organizaciones acerca de los beneficios de utilizar esta herramienta es precisamente utilizándola nosotros. Entonces, nosotros tenemos configurado este entorno y vamos a verlo. Un aspecto importante es la parte de requerimientos y costos. Ver ustedes como organización qué deberían tener o qué necesitan para utilizarla y poder hacer una estimación de la inversión necesaria para su uso. Brevemente hablaremos de lo que es la administración, las herramientas de administración y monitoreo. Y vamos a cerrar hablando de nuestra oferta de servicio porque la idea es apoyarlos a ustedes y si desean utilizar este tipo de herramientas, queremos transmitir este mensaje de cómo vemos en Arcano su uso y su implementación en diferentes organizaciones. Entonces, empezamos por el principio, ¿qué es Windows Virtual Desktop? En esencia, Windows Virtual Desktop no es más que un servicio integral de visualización, de virtualización de escritorio y de aplicaciones que se ejecutan en la nube, precisamente en la nube de Microsoft Azure. Este servicio incluye una administración simplificada de lo que se conoce como Windows 10 multisensión. Es decir, es una versión de Windows 10 que permite que múltiples usuarios compartan una misma máquina virtual. Está optimizado para Office 365, tiene las características de seguridad integrada de lo que es el Active Directory y además, y es una de las características principales, es de fácil escalar unidad, lo que les permite adecuarse a sus necesidades, a la necesidad de su organización en un momento dado. La solución de un servicio virtual de esto se caracteriza básicamente porque Microsoft resuelve parte del problema de infraestructura, pero dándole a la vez control a su organización sobre el control de servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Su organización tiene total control sobre la experiencia que van a tener los usuarios con el uso de la aplicación de escritorio, o sea, un full desktop. ¿Qué versión de Windows van a utilizar? Por ejemplo, Windows 10 Enterprise multisensión, Windows Server, por ejemplo, si desean tener algunos servicios on-premise también en la nube, e incluso precisamente para dar soporte a aplicaciones legacy, que así lo requieren porque se da en algunas industrias, soporte o experiencias de escritorio de Windows 7 Interface. Además de esto, tienen control acerca de las aplicaciones, manejo de perfiles, la densidad del usuario, tamaño de las máquinas virtuales, políticas de escalado, toda la parte de configuración de identidad y de seguridad de administración, incluso las políticas de red. Todo eso queda de lado y control de su organización. Microsoft, por su parte, controla, o mejor dicho, administra todo lo que tiene que ver con la infraestructura que soporta este conjunto de servicios, lo que son los brokers, la gestión, web, gateways, balanceo de carga, diagnóstico, la parte de infraestructura de cómputo, almacenamiento y red. Es decir, preocuparse por todo el aspecto de infraestructura que soporta este conjunto de servicios es lo que Microsoft realmente le está ofreciendo a ustedes, pero dándole a su vez la flexibilidad de que puedan configurar y utilizar el servicio de la mejor manera para su organización y sus objetivos. En una, por ejemplo, en una arquitectura de escritorio remoto más tradicional, por ejemplo, tengo un servidor de Windows 12 o Windows, un servidor de Windows 12 o superior para ofrecer una experiencia de Windows Remote Desktop, yo tengo que configurar todos estos elementos de infraestructura adicionalmente, preocuparme por los discos, las redes y balancear de carga, algo que utilizar un servicio en la nube no tengo que hacer. Hay diferentes escenarios en las cuales nosotros podemos considerar que Windows Vistolesto puede brindarnos grandes beneficios. Y aquí voy a empezar a hablar algunos escenarios quizás hipotéticos. El primero de ellos es la fuerza de trabajo móvil o fuerza de trabajo, por ejemplo, que yo tengo que es que puede escalar temporalmente o por un periodo de tiempo bastante determinado. Vamos a pensar un ejemplo. Supongamos que yo tengo un call center, un call center en el cual yo tengo 50 operadores, típicamente a lo largo de un año. Ahora, también sucede que en periodos de zafra o, por ejemplo, de sembrino, yo necesito incorporar 20 usuarios más, precisamente porque tengo un alza en los requerimientos y quiero realmente atacar el mercado con mayor cantidad de operadores. Windows Vistolesto simplifica el proceso de incorporar estos 20 usuarios a lo que es a mi fuerza de trabajo. Me puedo proveer a estos usuarios adicionales un entorno de escritorio de Windows 10 y las herramientas de forma estándar y sencilla. Y, por supuesto, voy a tener un incremento en los costos de los recursos utilizados, pero estos costos nada más van a ser precisamente por este periodo de tiempo. Esto es, digamos, el periodo, por ejemplo, diciembre, donde incorporo estos 20 usuarios. Después, ya cuando desincorporo o se incorpora en esta fuerza de venta, voy a escalar hacia abajo nuevamente los recursos. También tengo el otro escenario muy similar, es cuando tengo trabajadores temporales o una alta rotatividad de personal. Generalmente en estos escenarios lo que sucede es que llega un nuevo usuario, un nuevo colaborador, yo le entrego un equipo, el colaborador trabaja un tiempo determinado, vamos a suponer, digamos, tres meses, y generalmente ese equipo yo tengo que asignárselo a otra persona. Pero ese proceso de traspaso del equipo de uno a otro implica que deba formatear el equipo, restaurarlo, dejarlo nuevamente en cero para precisamente asignarlo. Y es un trabajo que realmente lleva tiempo en el lado de IT y que tenemos que multiplicarlo por la cantidad de usuarios o la frecuencia que esto ocurre. Con Windows Virtual Desktop, estos cambios de personal es relativamente sencillos porque se basa nada más en agregar nuevos usuarios a estas máquinas virtuales que se utilizan. Otro escenario son aquellos de utilizar, aprovechar las PC antiguas, los clientes ligeros, o incluso dispositivos móviles. Algo que pasa en todas las organizaciones, en todas las áreas de IT, y esto lo podemos decir por experiencia, es que generalmente hay un placar en algún lado donde hay al menos una docena de laptops de hace cuatro o cinco años que ya no están en uso. Simplemente están ahí, por típicamente, porque de repente tienen cuatro gigas de memoria, tienen un disco duro pequeño, tienen un procesador de repente que hoy se pudiera considerar lento, y por lo tanto no podemos instalar la última versión de Windows 10 o alguna herramienta particular. Son máquinas que simplemente se van acumulando. Virtual Desktop permite precisamente aprovechar estos equipos y darles una segunda vida, o utilizarlos en los escenarios que les acabo de describir, por ejemplo, cuando tengo una fuerza de trabajo móvil o que simplemente escala por periodos de tiempo. De hecho, yo pudiera tomar un PC Stick, que cuesta unos 80 dólares en Amazon, conectarlo a un monitor, un teclado y un mouse, estamos hablando de un PC Stick, son dos gigas de memoria realmente, y utilizarlo y conectarlo por escritorio remoto a una instancia de Windows 10 que tenga 32 gigas de memoria, 128 gigas de disco duro, incluso pueda tener acceso a un GPU para hacer trabajo de AutoCAD. O sea, ese aprovechamiento de recursos permite realmente crear nuevos escenarios y facilitar lo que es el trabajo de nuestros empleados. También está la situación de los empleados específicos, por ejemplo, donde pueden ser personal del T, requiere permisos particulares, es algo que podemos configurar en Virtual Desktop, pero también están los casos cuando necesito hacer aplicaciones específicas. Por ejemplo, vamos a suponer que en mi organización, yo tengo un equipo de diseño. Y este equipo de diseño, yo necesito que tenga acceso, utilice la suite de Adobe, Photoshop, Illustrator. Y por otro lado, tengo un equipo de desarrollo de software. Este equipo, yo necesito que tenga acceso a Visual Studio 2019, Visual Studio Code. Yo puedo tener, configurar con Windows Virtual Desktop, simplemente pool de máquinas virtuales, o sea, máquinas virtuales para pool de usuarios, cada una con este conjunto de aplicaciones. Entonces, simplemente con asignar un usuario a esta máquina, ya tiene acceso a todo este conjunto de aplicaciones que realmente necesita. O sea, si yo soy desarrollador de software, simplemente debería estar asignado a esta máquina virtual que tiene, por ejemplo, todos mis entornos de Visual Studio, Visual Studio Code y las demás herramientas que pueda necesitar. Mientras la otra persona, por ejemplo, trabaja diseño, está asignada a las otras máquinas virtuales. Un escenario muy común tiene que ver con la parte de entornos controlados y entidades regulatorias. Esto ocurre mucho en la entidad financiera, donde existen realmente departamentos de seguridad informática que valían la versión de las aplicaciones. Y estamos hablando de escenarios donde incluso se regula hasta la versión del navegador que pueden utilizar. Puede ser que una organización diga, por políticas de seguridad, que no se puede utilizar el navegador de Opera, por decir algún ejemplo, sino que tienen que utilizar de repente el Edge basado en Chromium o Chrome o alguno en particular. Con Windows Virtual Desktop, yo al poder definir cuáles son las aplicaciones que los usuarios tienen acceso, tengo este control detallado de cómo los usuarios acceden a los datos y las aplicaciones que no usan. Y por lo tanto, puedo cumplir toda, obtener este nivel de conformidad regulatoria que a la interna incluso. Un escenario también similar tiene que ver con las cargas de trabajo personalizadas. ¿Qué tiene que ver con Windows Virtual? Esto ofrece acceso a máquinas virtuales para cargas de trabajo intensivo. Estamos hablando de funcionalidad en 3D, como AutoCAD o Machine Learning. Un escenario o un caso que salió hace quizás un año tenía que ver con una empresa de efectos especiales. Ellos hacían render 3D y hablaban precisamente de cómo utilizar máquinas virtuales con acceso a GPU. Les permitía hacer todo el proceso de cómputo y render de, en este caso, era de una película, precisamente en la nube y escalar la cantidad de máquinas que necesitaba para esa actividad en particular. Esto, por supuesto, era un gran beneficio en costo para ellos como organización, porque simplemente escalaban y utilizaban las máquinas que realmente necesitaban. No se vieron forzados a adquirir una gran cantidad de equipo que de repente no estaban utilizando frecuentemente. Otro punto y otro escenario también bastante común y ocurre mucho en la industria financiera son aquellas aplicaciones legacy. Aquellos sistemas que, por ciertas características o tecnologías, de repente requieren una versión, por ejemplo, solo se ejecutan en Windows 7 y que por sus propias características son muy costosos de reemplazar o actualizar. En estos escenarios se pueden manejar dos alternativas. Se puede virtualizar la aplicación como tal y de repente que el usuario la va a ver como un icono en su minuto de inicio de Windows, pues simplemente tiene ese mismo icono de aplicación con un pequeño símbolo para indicar que es una aplicación remota o puedo simplemente ofrecerle un verdadero Windows 7 de escritorio en su versión Enterprise. Hay otro escenario para Windows 7 que es bastante, creo que es el que todos tenemos en nuestra memoria en este momento. Generalmente yo tengo una organización y tengo un sistema on-premise. Y por alguna razón yo nunca configuré que mis usuarios pudieran trabajar remotamente. O sea, para usar el sistema on-premise ellos tienen que estar físicamente en nuestra oficina. Disculpen, tuve una caída con el Teams. Continúo. Como les decía, una de las situaciones que puede pasar es que tengo un sistema on-premise de una organización y necesito que mis usuarios estén físicamente en mi oficina para utilizarlo. Resulta ser que ocurre una emergencia, una situación de salud pública, algo que nos acaba de pasar brevemente en dos meses. Ahora mis usuarios tienen que trabajar desde sus casas y la mayor dificultad que se les presenta es que no se pueden conectar al sistema on-premise. La realidad de lo que sucedió, y estamos hablando de comentarios y cosas que tenemos nuestros clientes, es que tuvo que hacerse todo un trabajo, sobre todo el área de IT, de configurar, por ejemplo, VPNs para conectarse a estos sistemas. Y esto implica configuraciones del lado de servidor, configuraciones individuales en cada una de estas laptops, y podemos estar hablando que básicamente había que configurar 50 o 100 laptops en acceso a VPN en un periodo muy corto de tiempo para poder garantizar la operatividad de mi organización. Si hubiéramos tenido, si hubiera tenido Windows Virtual de estos configurados, pudiéramos haber planteado este escenario de una forma muy diferente. Solo en el que puedo tener mi sistema on-premise, configurar una virtual network con Azure, tal que las máquinas virtuales puedan ver mi solución on-premise. Para efectos, los usuarios realmente no tienen ningún impacto. No importa si ellos hubieran estado directamente en la oficina o en sus casas. Ellos estarían utilizando su escritorio remoto de la misma manera. Simplemente estarían abriendo su escritorio remoto, verían su sistema on-premise y seguirían trabajando. En otras palabras, esta situación que nos ocurrió en dos, quizás en los últimos dos, tres meses, y le pasó a muchísimas organizaciones, hubiera sido totalmente o muy cercanamente hacer algo transparente con un mínimo impacto en la organización, ya que no requería la configuración de VPNs, no requiere ninguna configuración adicional y no hubiera generado ningún tipo de interrupción en el servicio. Hubiera sido simplemente, ok, ahora me conecto desde mi casa. Y este es un escenario donde Windows Virtual Desktop realmente hubiera generado un gran impacto. En resumen, planteando todo este conjunto de escenarios, entonces, ¿cuáles son los beneficios que tengo con Virtual Desktop? Primero, tengo un entorno actualizado y estándar de Windows 10. Cuando digo actualizado, es decir, no me tengo que preocupar mucho por patches o seguridad y además estándar. Puedo estar plenamente confiado de que todas estas instalaciones en estas máquinas virtuales tienen la misma versión de Windows 10. Además, tienen la misma versión de Office 365 con todas las actualizaciones de seguridad que impliquen. Otro, tengo un control de todas las aplicaciones autorizadas. Tengo ese control granular de cuáles son y qué versión de aplicaciones yo quiero que mis usuarios tengan instaladas. Es accesible desde cualquier lugar y dispositivo y vamos a ver un poco más adelante estas diferentes herramientas que podemos utilizar. y además es escalable. Puedo crear nuevas instancias de máquinas virtuales para satisfacer mi demanda o mejorar la experiencia del usuario más o menos acorde a mis propias necesidades. Pero uno de los mayores beneficios tiene que ver con la reducción de costos. Por ejemplo, provisionar nuevos usuarios. Eso es un costo que es intrínseco en muchas organizaciones pero a veces es muy difícil de estimar. Pero vamos a verlo desde este punto de vista. Cada vez que ingresa un nuevo usuario a mi organización yo tengo que prepararle un nuevo equipo, una nueva laptop. Asumiendo que de repente tengamos una imagen del sistema operativo o de todas las herramientas que necesito, eso puede ser unas dos o cuatro horas fácilmente solo para tener el equipo listo para dárselo a mi usuario. Ahora mi usuario tiene que además seguramente instalar las herramientas que necesita. Por ejemplo, si para diseño gráfico Photoshop o Adobe Illustrator o si para diseño un desarrollador por ejemplo Visual Studio o Visual Studio Code más cualquier otra herramienta particular. Ahora, si nosotros medimos todo ese tiempo quizá podemos estar hablando de un día de trabajo, unas ocho horas fácilmente que simplemente la persona está esperando para tener digamos el equipo con todas las herramientas que necesita para comenzar a trabajar. Multipliquemos eso ahora por la cantidad de usuarios que pueden entrar. Ahora imagínense que están entrando diez personas en un día. Entonces, todo ese tiempo realmente representa un costo para la organización. Windows Virtual Esto al simplificar el proceso, al tener ya estas máquinas virtuales preconfiguradas y facilitar la asignación de usuarios, reduce considerablemente el tiempo para provisionar cada uno de estos usuarios. Entonces, esta actividad que fácilmente se puede haber llevado una semana o tres o cuatro días para preparar unos diez equipos se puede haber hecho simplemente en menos de un par de horas. También, esto implica que hay un costo, una reducción del costo de mantenimiento de infraestructura. Personal IT no tiene que estar velando precisamente por cien instalaciones de Windows, cincuenta o cien laptops que estén destruidas a lo largo de la organización, sino nada más tiene que velar por el conjunto de instancias de máquinas virtuales. Vamos a ver, por ejemplo, que una máquina virtual puede albergar una docena de usuarios. Entonces, en vez de estar velando o estar monitoreando el mantenimiento de una docena de instalaciones en Windows 10, realmente estoy velando es por el funcionamiento en la configuración de una máquina virtual. Tengo una reducción de costo por el mejor aprovechamiento de los equipos. ¿Se acuerdan lo que le había mencionado del típico placar donde tenemos de repente estas máquinas que están guardadas sin ningún tipo de uso? Bueno, en vez de estar adquiriendo nuevo hardware un poco más actualizado, puedo agarrar estos equipos y utilizarlos a corredor de mi demanda. Puedo tener un ahorro en recursos y máquinas virtuales por grupo de usuarios ya que puedo asignar cada una de ellas a un conjunto de personas. Entonces, no tengo que crear una máquina virtual por persona, sino una máquina virtual por conjunto de usuarios. Por ejemplo, una máquina virtual para todo un área de administración. Esto también se traduce en una simplicidad de lo que es la parte administrativa y como les había comentado con el escenario de la VPN, tengo una reducción de costos en acceso a recursos on-premises porque no tengo que configurar una VPN. Una VPN, digamos que de cierto nivel, tiene un costo de licencia por usuario. Si yo tengo 100 usuarios a los que tengo que conectar, darle acceso a esta VPN para que tengan acceso a sus servicios on-premises, realmente eso representa un costo adicional a mi organización, un costo que puedo realmente evitar configurando, como les había mencionado, el recurso on-premise con una virta nueva directamente hacia Azure. En términos de seguridad, bueno, tengo acceso a uso de Azure Active Directory con soporte de autenticación de múltiples factores. Tengo totalmente integrado a la parte de configuración de seguridad y administración de Microsoft 365 y me permite, y esto es muy importante, crear políticas de bring your own device que sean realmente seguras. Para muchas organizaciones, las políticas de bring your own device son realmente interesantes. Le permiten un ahorro significativo en costos de infraestructura al decirle a esos usuarios que traigan sus propios equipos personales. Y además, que a la gente le gusta utilizar su propia laptop. Sin embargo, en algunas organizaciones por políticas de seguridad, este tipo de prácticas no se pueden aplicar, ya que se debe garantizar cuáles son las configuraciones y herramientas y aplicaciones que están instaladas en este equipo. Al utilizar Windows Virtual de esto, podemos lograr un balance de estos dos requerimientos. Los usuarios pueden utilizar sus equipos o traer sus equipos a las organizaciones, por lo tanto, un ahorro en costos de infraestructura, pero por el otro lado, yo estoy garantizando que utilicen las aplicaciones y acceden a los datos de la forma como las propias regulaciones me lo indican. Y por lo tanto, tengo, digamos, que un buen balance entre experiencia de usuario y los niveles de seguridad que necesito. Y otro beneficio tiene que ver con las cargas de trabajo especializadas. La serie N de máquinas virtuales tiene soportes de GPU virtuales de NVIDIA e incluso de AMD EPIC, lo que permite crear, digamos, estas configuraciones para que son lo que es de trabajo de 3D y, por ejemplo, AutoCAD. ¿Cómo podemos acceder a Windows Virtual Desktop? Porque ahora está muy bueno, tenemos beneficios, planteamos diferentes situaciones, pero realmente ¿cómo puedo utilizarlo? Existen cuatro herramientas, o mejor dicho, cuatro herramientas clientes para acceder a él. La primera es la web. Simplemente puedo agarrar el navegador, como vamos a ver más adelante, y si entro a ACA.ms slash WBD, o sea, Windows Virtual Desktop Web, yo accedo a todos los recursos que tengo configurado con mi usuario para máquinas virtuales, que pueden ser estas máquinas virtuales o aplicaciones virtualizadas. Este es el cliente estándar, el más común, y que es el más flexible, porque realmente lo puedo utilizar desde una tablet, desde un dispositivo móvil, o prácticamente desde cualquier estación de trabajo. Si les puedo comentar que quizás su rendimiento sea un poco menor gráficamente con algunas limitantes, precisamente por ser una tecnología web. Sin embargo, no se puede descartar la flexibilidad que permite utilizarlo. En términos de escritorio, está una aplicación para Windows que se llama Remote Desktop, y no confundir con la aplicación de escritorio remoto que viene preinstalada con Windows. Es una aplicación totalmente aparte, que una vez que esté instalada y la ejecuto, vamos a ver que me ofrece la misma experiencia de lo que estoy viendo por la web. Me va a listar todas las aplicaciones virtuales que tengo, así como las máquinas virtuales que yo puedo utilizar. Esta aplicación está disponible tanto para Windows como para Mac. Tiene la ventaja de que gráficamente ofrece un mejor rendimiento. De hecho, una de las grandes diferencias que tiene contra el cliente web tiene que ver con la parte de compartir múltiples pantallas. Por ejemplo, la web, la versión web, por estar corriendo dentro del browser, si yo tengo dos monitores en mi estación de trabajo, realmente voy a verlo en uno. O sea, no voy a tener este efecto de doble monitor. Simplemente voy a tener el browser maximizado en una de estas pantallas. Cuando estoy utilizando la aplicación de escritorio Remote Desktop, él naturalmente detecta dos monitores y, por ejemplo, me hace, me da este escritorio ampliado. Por lo tanto, me ofrece una experiencia, al menos al usuario, más nativa de una configuración de Windows. y, por lo tanto, y como les dije, está disponible en el link que está ahí, que aparece en la presentación para Windows y para Mac. Adicionalmente, existen dos versiones móviles de esta aplicación, una versión para Android, que de hecho la actualizaron el día de ayer, y una, aunque creo que todavía sigue en preview, y una versión para iOS. Quiere decir que puedo agarrar, por ejemplo, mi iPad y en vez de estar utilizando el browser como Safari, puedo instalar mi aplicación y conectarme a este retorno de Windows Remote Desktop, el trabajo de Windows 10. Ahora, me gustaría en este momento hacer una pequeña demo, y esta demo es mostrarle Windows Virtual Desktop en Arcana. Es un demo bastante sencillo, pero quiero llevarlos un poco la experiencia de cómo funciona y cómo lo vemos. Entonces, voy a, por un momento, voy a minimizar la presentación como tal. Y bueno, estamos viendo mi escritorio de Windows normal. Vamos a empezar primero por la experiencia de escritorio. Si yo hago la aplicación de escritorio remoto, como les había mencionado, no es la aplicación tradicional de Windows 10 de Remote Desktop. En este caso, ya está configurada, ya yo inicié sesión con mi credencial de Active Directory. Y me dice que yo tengo una máquina virtual. En este caso, se llama Virtual Hostful. Doble clic. Ah, perfecto. Bien. Arranca mi máquina virtual ingreso a mis credenciales. Y lo que estamos viendo ahora es precisamente un entorno virtual de Windows 10. De hecho, esta configuración está en doble escritorio. Lo que estoy compartiendo con ustedes es la segunda pantalla. Solo para que vean que tiene un fondo diferente, tiene un fondo corporativo. Y en esta aplicación, en este escritorio virtual, en esta máquina, tengo acceso a que son precisamente todas mis aplicaciones. Incluso, por ejemplo, tengo el nuevo Edge de Microsoft. Tengo, por ejemplo, lo que es acceso a mi correo de Google. Voy a ir abriendo todas estas aplicaciones. Para. Como es Office 365, lo que hablo, por ejemplo, una de las primeras cosas que veo es precisamente acceso a mi escritorio. Un momento. Al estar transmitiendo y corriendo en este mismo tiempo, tengo un poquito de problemas de conexión. Pero, por ejemplo, puedo ver, acceder a mi correo, mi browser, mis documentos, los últimos documentos que estuve utilizando. Y de hecho, puedo abrir Teams. Y, por ejemplo, para acá, me disculpan el problema que tengo de conectividad de red. En este pregunto de hacer la presentación y a la vez estar compartiéndoles lo que sería el Windows Virtual. Ok, perfecto. Ahí vamos. Entonces, en este caso, en la aplicación, estoy viendo Teams, tengo Word, tengo Outlook y todo perfecto y tranquilamente, sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, al tenerlo en doble pantalla, como lo tengo en este momento, es bastante cómodo. Ahora, voy a desconectarme un segundo de esta sesión. Quiero dejar todas las aplicaciones abiertas, o sea, sin ningún tipo de inconveniente. Y ahora quiero entrar por la web. Vamos a abrir un browser. Y vamos a entrar a Windows Virtual Web. Este tamaño. No quiero perder mucho tiempo en esto mientras está cargando, está un poco lenta mi conexión como para entrar a Windows Virtual Desktop. y vamos a aprovechar el momento para responder algunas preguntas. Si hay. Está cargando. Bien. Dice que estoy entrando, antes de responder las preguntas, voy a aprovechar que ya está cargando. o estoy entrando con mis credenciales de Active Directory. Yo tengo incluso configurado autenticación de dos pasos. Me está enviando en este caso un mensaje a mi aplicación móvil. Está entrando. Perdón. Tengo problemas para entrar con mi cuenta de Active Directory. De todas maneras, voy a ir respondiendo a las preguntas y después retomo lo que es la parte de la demo web. Disculpen por el inconveniente. Ok. Windows Virtual Desktop es un servicio BDI o D-A-A-S. O sea, es un servicio de infraestructura de escritorio. O sea, sería un Virtual Desktop Infrastructure. La diferencia está en que está hospedado en Azure, la facilidad de configurar todo lo que son la experiencia de usuario precisamente acorde a sus necesidades, pero la parte de infraestructura y demás la gestiona Microsoft en la web. Eso es la primera pregunta de Wilton. Espero que con ello pueda responder correctamente. Segundo, ¿cuáles son los requisitos para esta funcionalidad? No quiero hacer spoiler, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar de lo que son los requerimientos que tenemos a nivel de organización y de suscripción de Azure que deben tener para utilizarlo. Otra pregunta también de Wilton. ¿Las Virtual Machines se crean en la cloud? Sí, así es. ¿Se implementa igual con Azure Stack? Tendría que revisar si el Azure Stack tiene soporte de máquinas de Windows Virtual de esto. No te puedo dar seguridad en este momento, pero me llevo la pregunta y podemos averiguarlo. Cuando accedes desde Internet tienes que pagar un externa conector de Active Directory. Tienes que, este, no, realmente no. Tienes que configurar un conector de Active Directory, pero es más que todo para conectar tu instancia de Active Directory o premios para sincronizarla con el Azure. Pero no tienes nada adicional. De hecho, por ejemplo, yo estoy conectado y no tengo que pagar nada particular. En Arcano no lo estamos haciendo. Dido esto, vamos a continuar un momento donde quedamos. Mis disculpas por la demo web. Yo lo voy a dejar abierto para ver si al final podemos retomarlo y les hago y vemos lo que es la experiencia web o hacer un probar con otro usuario. En términos de requerimientos, que fue una de las preguntas que nos acaban de realizar. O sea, como organización necesito una suscripción de Azure. Era como un poco obvio. Necesito configurar Azure Active Directory. Si yo tengo, por ejemplo, un Windows Active Directory configurado mi organización, entonces lo que tengo que configurar es precisamente la sincronización entre estos dos recursos. El AD local contra mi Azure Active Directory y para ello tengo que utilizar o puedo utilizar el AD Connect o un AD Domain Services. De hecho, en el caso de Arcanos tenemos un servicio de dominio. No requiere, respondiendo a la pregunta que acaban de realizar, que tenga que pagar adicionalmente por usuario algo adicional. Lo que tengo que configurar es un servicio en mi servidor o premio donde tengo el AD para que se conecte con Azure. Para uso de la aplicación de escritorio de Windows 10, sí requiero una suscripción por usuario que puede ser cualquiera de esta lista. Microsoft 365 o que puede estar en niveles E3, E5, A5 o F1, Microsoft 365 Business o, por ejemplo, Windows en niveles E3, E5, A3 o A5. Estas diferentes versiones, claro, lo que varía es de repente en las aplicaciones de Office que tenga instalado. Por ejemplo, E5 me da toda la suite de Office más Teams. Esto sí es una licencia per usuario. Algo que a veces vemos que hablamos con las organizaciones es que es probable que ya tengan algún tipo de esta suscripción. Adicionalmente, precisamente por toda la situación con el COVID-19, Microsoft tiene algunas ofertas o promociones en las cuales hay licencias trial, por cierto, por lo cual les permite sin mayor costo hacer pruebas de Windows Virtual dentro de su organización. Y para ese tipo de trial, bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros o a través de los canales de Microsoft. Otro de los requerimientos para instalarlo es seleccionar la región o el lugar donde yo quiero que esté funcionando mis máquinas virtuales. Y aquí tengo el detalle de la latencia. Afortunadamente, Microsoft nos provee una pequeña herramienta o una pequeña web que mide tiempo de latencia con las diferentes de donde estamos contra las diferentes regiones donde puedo instalar el servicio. En el caso de Uruguay, por ejemplo, Brasil, el sur de Brasil tiene una latencia de 71 milisegundos, el cual es prácticamente imperceptible. Para el caso de este de Estados Unidos tiene las siguientes 186 milisegundos. De hecho, las máquinas virtuales las tenemos configuradas en este momento para el este de Estados Unidos. Ya otros latencias, por ejemplo, pensar Central y US con 200 milisegundos o West con 220, 240, ya ahí el problema va a ser la sensación del usuario no va a ser leal. Pero el otro requerimiento, entonces, que tenemos que hacer es medir dónde puedo crear estos recursos para mi organización. Y el tercer requerimiento es decidir cuál es mi carga de trabajo. Microsoft tiene ciertas recomendaciones o guías para seleccionar el tamaño de estas máquinas virtuales y la cantidad de instancias que debo crear. En resumen, por ejemplo, para usuarios que van a ser, por ejemplo, utilizar Windows Virtual de esto para una aplicación de entrada de datos, se puede considerar que es una carga de trabajo baja. Entonces, una instancia de una D2 que tiene dos virtual CPU con 8 gigas y 16 de almacenamiento, que es, digamos, que lo mínimo, Microsoft recomienda o nos indica que pueden soportar hasta seis usuarios por virtual CPU. ¿Qué quiere decir esto? Que para una carga de trabajo baja de entrada de datos, una sola instancia de una D2 puede soportar hasta 12 usuarios. Tan simple como eso. Yo estoy pagando, por lo tanto, son mis licencias o mi inversión requerida, son mis licencias de Windows, estos dos usuarios, pero tengo que agregarle simplemente una única instancia de Azure. Para cargos de trabajo media, por ejemplo, consultoría, administración o marketing, la D2 recomienda básicamente cuatro virtual CPU y el doble de memoria y unos 30 gigas. En este escenario, la recomendación de Microsoft son cuatro usuarios por virtual CPU, es decir, hasta 16 usuarios. En la máquina virtual que nosotros tenemos configurada en Arcana en este momento, está en nivel medio, precisamente. Por lo tanto, esta sola instancia puede soportar hasta 16 usuarios. Por supuesto, esto tiene que ver un poco con el uso. De repente, no llegamos necesariamente a 16, pero podemos garantizar que podemos soportar quizás unos 10, 12 usuarios con bastante tranquilidad. También tiene que ver un poco con las pruebas o los escenarios que realmente los usuarios tenían que hacer. En el caso medio tiene que ver también con aplicaciones como Office 3 y 5, como son Word y Excel. Para el caso de trabajo o cargas de trabajo más elevadas que tienen que ver con usuarios que sean ingenieros de software o creadores de contenido, una instancia de cuatro es la mínima recomendada, pero simplemente bajamos la cantidad de usuarios. En este caso, dos usuarios por virtual CPU, es decir, hasta ocho usuarios. Nuevamente, estas son recomendaciones de mínimos que Microsoft propone pensando más o menos en los niveles de carga de trabajo. Lo ideal o nuestra recomendación es que para simplemente se comience con una instancia para, digamos, una prueba, un caso prototipo para un conjunto de usuarios determinados y viendo más o menos el rendimiento, escalar. El escalar es muy sencillo. Por ejemplo, cuando comenzamos haciendo las primeras pruebas en Arcano, nosotros se configuró inicialmente una carga de trabajo baja. A ver qué tal estaba. Nos dimos cuenta que, ok, perfecto, podríamos hacerle algunas pruebas, pero no podríamos usar ciertas aplicaciones porque se notaba el rendimiento. Entonces, yo le había dicho en este caso a Madrid, que es nuestra mayor infraestructura, que necesitaba escalada. Le me dice, dame un segundo, apagó la máquina, pasó un switch, la puso en nivel medio, cuatro virtual CPU, inició la máquina y eso aproximadamente tardó cinco minutos. Y en ese tiempo de cinco minutos ya yo tenía ahora una máquina de mucho más capacidad con el doble de memoria, con el doble de virtual CPU y por lo tanto tenía una mejor experiencia de usuario. Ese es el nivel de facilidad de escalabilidad. De hecho, después le pedí, por favor, que me instalara el Chromium de Edge y creo que le tomó como dos minutos entre que me, lo instaló, entre que me escribía en Teams, ya lo estaba instalando y fue realmente cinco minutos. y tenemos que tener en cuenta que esa instalación es en la máquina virtual. Por lo tanto, si hubieran 16 usuarios instalados, ya los 16 usuarios tienen, por ejemplo, la última versión del browser de Edge basado en Chrome. Y la pregunta que muchos se deben estar haciendo en este momento es, ok, pero ¿cuánto cuesta esto? Microsoft, como para todos sus recursos de Edge ofrece una calculadora. Esta calculadora es algo, no voy a decir difícil de entender, pero hay que analizar más o menos para comprender en qué números está dando. Lo primero es que ellos te dicen que la calculadora se basa en 100 usuarios. La justificación es que es la forma donde pueden realmente un número con ese número que nos pueden dar una aproximación realmente más cercana o más acertada de un costo. Para esos 100 usuarios nos proponen una carga media y adicionalmente por defecto nos da dos parámetros. El primero es el nivel de utilización como tal en su mayor nivel. Por ejemplo, dice algo así, yo considero que el 90% de los usuarios van a utilizar al máximo o los equipos el máximo o la mayor parte del tiempo y solo un 10% de mis usuarios lo van a usar digamos en un periodo de tiempo de menos carga de trabajo. Con esos dos valores que podría parecer un poco arbitrario, él recomienda por ejemplo una instancia que va a funcionar por 510 horas y seis instancias de 220 horas. Seis instancias porque cada instancia me maneja un conjunto de usuarios, lo multiplico por seis irá de hecho 96 usuarios. Son simplemente un conjunto de parámetros que están bien documentados en la calculadora para tratar de hacer una aproximación para 100 usuarios. Para estos 100 usuarios me dice que el costo aproximado sería unos 350 dólares digamos de recursos de Azure. No estamos hablando de licencias de las licencias licencias de suscripciones de estamos hablando del costo de los recursos de Azure. Adicionalmente tengo que sumarle seis instancias de disco duro para cada una de ellas que son unos 100 dólares y al final me da un número alrededor de unos 458 dólares. En este caso podemos decirle 500 dólares para 100 usuarios como tal. Estamos hablando de 5 dólares este por persona. O sea si nosotros adicionalmente consideramos o que estuviéramos bastante conforme con este costo podemos hacer una suscripción o un compromiso anual que es algo que se ve ahí que nos da un 40% de ahorro o un compromiso a tres años que nos da un 62% de ahorro. Estos números quiero decirles que son estimados. Realmente la mejor forma de validarlos es tomar un grupo de usuarios utilizar un mes y ver el consumo de Azure. Tengan tener en cuenta que también estos números están basados en un uso continuo en el mes es decir las 24 horas del día y esa no es la realidad porque una característica de las máquinas virtuales es que yo puedo configurar a qué hora se apagan. Entonces por ejemplo si yo digo que todas las máquinas virtuales se apagan a las 12 de la noche y las volvemos a arrancar a las 6 de la mañana son 6 horas diarias que no se están utilizando son 30 horas por semana 120 horas al mes más los fines de semana y todo ese conjunto de horas que las máquinas virtuales están apagadas no están generando un costo en Azure. Esto implica que el uso de los recursos realmente es mucho puede ser mucho más económico de lo que realmente veamos en la calculadora. Nuevamente es un costo estimado realmente los invito realmente a hacer las pruebas con la prueba piloto con un conjunto de usuario y ver el consumo de Azure para realmente hacer una estimación un poco más precisa para utilizarla en su organización. En términos de administración y monitoreo porque como decía un amigo mío yo no puedo mejorar lo que no estoy midiendo. Microsoft por un lado provee en términos de administración la misma experiencia de todos los recursos de Azure donde puedo simplemente crear nuevas máquinas virtuales puedo asignar aplicaciones y puedo fácilmente asignar usuarios o grupos de usuarios a estas máquinas. Esto es reciente esto de hecho este previamente todo este tipo de configuración había que hacerla con PowerShell o había que utilizar algunas herramientas abiertas de GitHub o herramientas de tercero que realmente era una interfaz a PowerShell para hacer este tipo de actividades. Una de las recientes actualizaciones de Microsoft en el servicio de Windows Virtual Desktop fue proveer una misma experiencia de administración en Azure así como tienen con otros recursos. Para la parte de monitoreo otra de las características que tienen es que todas estas máquinas virtuales vienen a estar integradas con Azure Clock Analytics donde están mandando esta información de todo lo que está sucediendo consumo de CPU memoria y demás recursos. Esto me permite que puedo utilizar Azure Clock Analytics para crear estos reportes de consumo de indicadores de todas las máquinas virtuales que tengo o conectarme por ejemplo a un Power BI consultar la información y crear otro tipo de indicador. Adicionalmente hay herramientas de terceros. Por ejemplo esta es una que aparece mucho en los resultados de búsqueda de la gente de ese pago que está compatible con CIRIS donde ya tengo un conjunto de indicadores predefinidos que tienen que ver con el uso de recursos aplicaciones CPUs y demás. Ahora supongamos que ustedes decían ok quiero probar Windows Virtual Desktop en mi organización entonces ¿cómo me apoya Arcano en este sentido? Y aquí vamos a hablar de nuestra oferta de servicio. Arcano lo que les brinda a nosotros a ustedes es el servicio de adopción de Windows Virtual Desktop de una forma que sea ágil con costo flexible y que sea por etapas que se adapte a sus necesidades porque la realidad es que es muy difícil decir la inversión requerida es X monto porque la situación de cada cliente es particular y esto nosotros como en Arcano no vemos a nuestro cliente simplemente por vender sino realmente queremos ser sus socios estratégicos y por lo tanto este tipo de procesos lo vemos más como una adopción en la cual los acompañamos para llegar a la implementación de un servicio por ejemplo en este caso de Windows Virtual Desktop este proceso lo vemos en cuatro etapas primero es un análisis preliminar para ver su infraestructura y cuáles son sus requerimientos después una planificación donde creamos un plan de ejecución y adecuación de los recursos por ejemplo si requieren una suscripción de Azure si requieren configurar la sincronización de la Active Directory como tal también determinar cuáles son estas soluciones o sistemas on-premises que quieren migrar a la nube o que los usuarios necesitan tener acceso después pasamos a un proceso de implementación donde configuramos los recursos en Azure y ya los dejamos digamos que funcionando y después pasamos la parte de monitoreo donde dejamos configurar las herramientas de monitoreo que necesiten pero también los apoyamos en lo que es en la gobernanza de este tipo de recursos para que puedan digamos o tengan todas las herramientas necesarias para escalar los recursos y las máquinas virtuales acorde a su necesidad si me preguntan tiempos yo diría que esto es una actividad de unas dos semanas quizás estamos hablando de unas 80 o 100 horas de trabajo considerando que implica todo el levantamiento de informes de requerimientos adecuación de recursos quizás configuraciones y demás para poder comenzar con una prueba piloto nuestra recomendación para las organizaciones es comenzar con un grupo reducido de usuarios por ejemplo un área de bajo impacto el área administrativa en vez de que comenzamos con un grupo de 5 o 10 usuarios con una máquina virtual y analizar cómo realmente se comporta si brinda rendimiento adecuado y a su vez ver cuál es el costo en Azure el costo mensual que implica el uso de estos recursos ya que precisamente lo más sencillo que hay es escalar es decir si yo tengo un grupo de usuarios una área administrativa unos 5 o 10 usuarios utilizando este recurso ya yo tengo un costo estimado que satisface mis necesidades realmente incorporar una segunda máquina virtual y agregar usuarios es simplemente un proceso muy sencillo y muy fácil de realizar entonces puedo escalar rápidamente pero con la certeza de ya que hice la evaluación adecuada entonces ese es más o menos el enfoque que le estamos recomendando a las organizaciones a seguir y para dar un cierre o manera de conclusión ¿por qué Windows Virtual es esto? y esto es un resumen de todo lo que les he comentado hasta el momento primero tiene acceso a datos y aplicaciones corporativas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar ya eso tiene un nivel de flexibilidad que les conviene sobre todo en momentos como el que estamos viviendo a todas las organizaciones puede hay niveles de protección de datos ya que están asegurando por ejemplo que son estas máquinas virtuales accedan por ejemplo a sus sistemas on-premise y tienen absoluto control de cómo los usuarios están utilizando esta data para el equipo de IT hay una administración centralizada lo cual simplifica o reduce sus costos y por lo tanto puede enfocar su trabajo en el monitoreo o en cómo mejorar y pueden ser proactivos dentro de las organizaciones en vez de ser reactivos a lo que está sucediendo les provee una reducción en los tiempos de despliegues y actualizaciones y esa reducción de tiempos se traduce en ahorro para la organización puede ser más eficiente en los recursos de almacenamiento estamos hablando de comprar discos duros virtuales discos duros físicos de un tera o de 500 gigas para simplemente aprovechar menos de la mitad de ellos sino que puedo utilizar recursos en Azure para ello y puedo generar un balance bastante interesante entre los requerimientos de los usuarios que estamos hablando por ejemplo de las políticas de bring your device a lo que son las directivas corporativas donde puede haber regulaciones o políticas que necesitan cumplir y puedo balancear digamos estas dos situaciones y al final darle una gran experiencia al usuario o sea le voy a proveer al usuario un escritorio remoto de Windows 10 en su última versión más todas las herramientas que necesiten todo este conjunto este de razones es siempre busca justificar porque quizás debería probar Windows de esto Windows Visual de esto en mi organización bueno y dicho esto quiero agradecerles a todos por su atención en la parte inferior está el invito que visiten nuestra página web y que por favor nos sigan en las redes en Facebook Instagram y Twitter y por supuesto quisiera responder algunas preguntas voy a abrir un momento del panel ver qué preguntas tenemos anónimo hola buenos días mencionas que se integra con las funcionalidades de seguridad de Office 365 es posible entonces restringir el upload o download del archivo hacia el escritorio de Windows Virtual de esto se integra con reglas acceso condicional y DLP sí o sea a nivel de uso de escritorio y de políticas de seguridad sí tiene las mismas políticas de seguridad de Windows Active Directory por lo tanto si pudiera hacer esta restricción de archivo esta restricción que mencionas de subir y bajar archivos al escritorio ¿se integra con reglas de acceso condicional y DLP? en teoría sí hasta donde tengo entendido sí otra ¿qué sistemas operativos clientes soporta? ¿puedo acceder a las máquinas virtuales de un Linux? uno de los clientes que está soportado es el web como tal o sea que cualquier browser de cualquier sistema operativo o sea puedes utilizarlo para conectarte al virtual desktop entonces sí eso quiere decir por ejemplo que puedes tener una estación de trabajo en Linux abrir un browser entrar a la dirección por la web y conectarte tranquilamente sin ningún inconveniente de hecho incluso en los dispositivos móviles como Android puedes utilizar el browser pregunta 2 ¿cómo se conecta ese PC virtual con recursos que estén on-premise? ejemplo secular server o un file server en este caso lo que tienes que hacer es que creas una red virtual entre tu servidor on-premise y Azure como tal que de manera tal que los recursos en Azure puedan ver tu servidor on-premise eso simplemente es una conexión segura que se configura en el mismo en el mismo portal de Azure e incluso para hacer la configuración de la de connect para Active Directory vas a tener que crear esta red virtual igual una vez que tienes esta conexión entre estos recursos Azure y tus recursos on-premise ya automático prácticamente de forma automática todas las minas virtuales que estás creando en esa suscripción van a estar dentro de la misma red y por lo tanto tener acceso a tu servidor on-premise cómo se maneja el tema de licenciamiento tengo licencias de Office 365 como entidad educativa en este caso sería bueno hablar a través de con los canales el canal de ventas de Arcano y también con los canales de Microsoft para ver exactamente cuál es la licencia que tiene y si es necesario para hacer actualizaciones de licencia o upgrade de licencias eso sí ya no sabría responder exactamente pero es algo que podemos conversar con Microsoft pregunta 3 ¿cómo funcionarían los periféricos como pueden ser impresoras micrófonos parlantes cámaras web y escáner en los términos de micrófonos parlantes cámaras web y escáner hasta cámara web la tecnología de remote esto permite lo que es precisamente proyectarlos entonces yo puedo utilizar el virtual de esto y tener acceso a los micrófonos y los mismos dispositivos que tengo conectados a mi laptop lo mismo ocurre con el caso de las impresoras y los escáneres simplemente si yo lo tengo conectado al equipo lo puedo utilizar en el caso que sean impresoras por ejemplo que estén impresoras de red claro ahí entra un poquito más la configuración porque entonces es como un recurso en premise quiere decir que es de Azure yo debo tener una regla que se conecte a mi red interna y por lo tanto tenga acceso a la impresora el MVD bueno imagino que el virtual esto se puede instalar se puede instalar clientes de SAP B1 no lo hemos hecho no hemos tenido esa experiencia de instalar un cliente de SAP en teoría si habría que ver cuáles son los requerimientos más que todo que tiene el problema de SAP Business One si tiene algún requerimiento particular pero se podemos me puedo llevar la pregunta y podemos averiguarlo veo que la restricción no debería ser tanto por el lado virtual esto podría ser la restricción por el lado de Business One pero debería poderse si se se actualizar el cliente de SAP o de cualquier UTRP esto se hace de modo centralizado o en cada se hace por máquina virtual o sea por políticas yo puedo decir por ejemplo que la máquina virtual o este conjunto de máquinas virtuales tengan esta versión de X aplicación por ejemplo el browser o navegador si en esa máquina virtual por ejemplo se conectan 10 usuarios se tienen asignados 10 usuarios entonces los 10 usuarios automáticamente en su escritorio van a ver la actualización por ejemplo esta mañana le pedí por ejemplo a mi colega que no instalar la última versión de la X Chromium que tomó 5 minutos y eso se aplica a todos los usuarios ¿qué experiencia han tenido con dispositivos como lectores de códigos de barra o otro dispositivo o tarjeta Payless realmente no hemos tenido el caso para en que hemos tenido que utilizar ese tipo de dispositivos tan particulares generalmente hemos trabajado más que todo con los periféricos tradicionales o sea webcams o dispositivos de audio sería interesante hacer la prueba o leer al respecto realmente no ha sido que no se nos ha dado la oportunidad pero me llevo la pregunta para revisar la documentación respecto a lo que se dice supongo que es un escenario que también es bastante común y no debería tener problema ya que la tecnología de remote desktop permite lo que es acceso a los dispositivos en particular a los puertos com que es lo más importante bueno me pareciera que no no hay más preguntas en este caso bueno quiero nuevamente agradecerles por su tiempo por haberse perdonen de repente los inconvenientes de red cosas que pasan sobre todo cuando hacemos este tipo de eventos de webinar nuevamente los invito si tienen alguna pregunta adicional síganos por las redes LinkedIn Twitter Instagram y Facebook y con mucho gusto si quieren de repente evaluar implementar Windows Virtual Desktop en un caso de prueba en su organización bueno por supuesto que pueden contactarnos nuevamente gracias y que pasen un feliz día un feliz día Gracias.